De este hecho pasamos al ámbito educativo. Estudiantes de primaria mantienen el hábito de la lectura. Sus textos favoritos son los de Rubén Darío. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿bien? ¿Y usted? ¿Cuál es tu nombre? Gany Merixel Pérez. ¿Granix? Franix. Franix, ¿qué edad tenés vos? Once años. ¿Y cómo ha sido este nuevo año lectivo para vos? Pues muy bien, porque es una gran oportunidad de seguir adelante en los estudios y seguir siendo un estudiante de bien, aprendiendo más del conocimiento. Perfecto, contame, ¿lees vos? Sí, investigo a veces en internet lo que es de la ciencia. Ya que me gusta la materia de ciencias naturales, entonces yo me baso en eso. ¿Y cada cuánto lees? Bueno, la mayoría de las veces leo casi todos los días en el mediado de después de hacer mis tareas. Es muy bueno de que los niños... Ya que al organizar nuestro tiempo y darle un espacio a la lectura, aprendemos más de nosotros mismos. Nos desarrollamos nuestra imaginación y conocemos más sobre nuestro desarrollo. Qué bueno, está pequeño. Qué bueno porque adquirimos conocimientos que nos servirán para nuestro futuro. ¿Y qué lees vos? Yo leo la vida de Rubén Darío, la biografía. Solamente la biografía de él, algún poema que te identifique. ¿Qué lees? Del trópico. Del trópico. ¿Y cada cuánto lees vos? Cada hora. Felicidades para todos los estudiantes del sexto grado del colegio. Nuestra señora de la Asunción de Juigalpa, sin duda alguna, están enamorados de la lectura. Felicidades también para los padres de familia que tienen que ver en este hábito.